Con la venida, presidenta. Adelante. Están matando personas que aspiran a tener un cargo de elección popular en este país y además el crimen organizado ya está enquistado en el poder también de nuestro México y parece que les incomoda más el hecho de que desde la Sala Superior se estén tomando medidas exactamente para que no suceda lo que sucedió hace tres años, a donde les recordamos que incluso si estas medidas se hubieran tomado desde ahí, hoy no estarían gobernando Michoacán y que en Sinaloa se hubiera tenido que reponer ese proceso electoral justo por las manos del crimen organizado que se metieron en esos procesos electorales, de eso no se acuerdan. Eso significa entonces que vivimos en países totalmente distintos. Lo que sí sabemos es que le quedan siete meses a este funesto gobierno de intento dictatorial y deberíamos de hablar en esta tribuna no nada más de lo que sucede en la Sala Superior cuando les incomoda tanto la actuación de los magistrados y magistradas, deberíamos de hablar en esta tribuna de lo que sí pasa en este país. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos todavía 11 mujeres muertas al día en este país y a ustedes no les importa. La intromisión del crimen organizado en el poder que tanto han tratado de esconder, pero el Zócalo ya lo dijo, aquí en México hay un narcopresidente. Faltan vacunas y ahí tenemos un reportaje muy alentador sobre cómo se tienen que hacer las cosas en este país al respecto de que la ciudadanía sepa lo que en realidad está poniendo en juego su salud, que es el reportaje de Animal Político que da muchas cifras sobre todo lo que se gastaron de más en las vacunas y que hoy seguimos teniendo ausencia de las mismas, pero además lo peor del caso es que enfermedades que ya estaban erradicadas en México hoy vuelven a ser una realidad en nuestros niños y niñas. Tenemos que hablar del uso de los espacios judiciales para intentar acallar a quienes ejercen su labor periodística y ahora incluso quieren robarles al despoblado desde la familia presidencial. Tendríamos que hablar del asesinato que intentan hacer poco a poco de la democracia y que a ustedes no les ha costado, porque parece que para ustedes la democracia creció el día que ganaron la presidencia y a quienes sí nos ha costado es quienes hemos puesto la vida, incluso la misma vida para tener la democracia que hoy tenemos, que sí es al PRD, a esta que siempre ha sido la izquierda. Tendríamos que hablar del maquillaje que pretenden hacer de las cifras de personas desaparecidas en este país y que eso tampoco les importa. Tendríamos que hablar del intento de acabar con las universidades autónomas por proyectos que son absolutamente inservibles para nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Tendríamos que hablar de la trata de personas que todos los días se ve en este país. Tendríamos que hablar también de que aquí se utiliza nuestro querido México como el patio trasero de lo que no puede hacer nuestro país vecino del norte con las personas que intentan cruzar hacia su frontera. Tendríamos que hablar de tantas cosas, pero a ustedes eso no les importa. Aquí lo que vienen a decir es demagogia, demagogia y más demagogia, pero sobre todo de estos intentos inexistentes de defender su gobierno, porque además es eso, tienen que intentar defenderlo. Si en realidad estuviéramos en un país tan bello como ustedes lo dicen, no llenaríamos el zócalo una y otra y otra vez gritándoles que lo están haciendo mal. Las cosas en nuestro país es claro que no están bien. Y el zócalo no les pertenece y tan no les pertenece que el próximo 8 de marzo las mujeres en este país que han sido abandonadas por este gobierno vamos a tomar esa plaza a pesar de que nos pongan vallas y a pesar de que nos llenen de granaderos nuestra ciudad. Vamos a tomar ese zócalo y vamos a tomar todas las plazas de nuestro país porque sigue existiendo un estado de derecho ausente para nosotras. Nos siguen matando y al presidente le valemos una chingada. Eso es lo que sucede. A este movimiento lo quieren atacar todos los días desde la tribuna de la presidencia, pero no, señor presidente. A este movimiento usted no lo acalla ni aunque su moral sea distinta a la nuestra. Se pretenden aquí decir que las mujeres no existimos, pero sí se aprenden el nombre de una sola mujer en este país, la madre de un delincuente. Le podemos dar una lista completa de nombres de madres que en este momento están buscando a sus hijos e hijas y esos nombres ustedes no se los aprenden. Confiamos en que una mujer indígena que ha vivido también violencia en carne propia hoy sea quien esté en la silla presidencial. Y no nos vemos el 2 de junio, nos vemos el 8 de marzo, nos vemos en la campaña, porque ahí es a donde sí van a tener que defender a sus candidatos y candidatas y nosotros simplemente vamos a tener que decirles basta porque les vamos a ganar este país. Gracias, presidente.